La acupuntura es el método terapéutico más conocido de medicina tradicional china. Dentro de esta medicina también existen otros métodos que son muy conocidos, que son fitoterapia, masajes, la dieta y la gimnasia. La idea con la acupuntura es equilibrar al organismo de manera energética y pues con esto generando bienestar en el animal. Lo más importante es el diagnóstico, diagnosticar bien al paciente. Se tienen diferentes métodos para llegar a un diagnóstico preciso y pues utilizamos agujas, utilizamos moxas que son para estimulación en calor, láser y electroestimulación. Todos los animales pueden requerir, digamos, la acupuntura. No es muy específica para ciertos tipos de enfermedad, se puede ser utilizada para cualquiera. Digamos que en muchos casos la utilizamos en conjunto con la medicina alopática o con otro tipo de medicinas alternativas, pero en general se puede utilizar para cualquier tipo de patología. Son terapias más naturales, que no ejercen un estímulo tan fuerte en el organismo, no tienen efectos adversos. Aparte de todo, digamos, preventivo, para manejo preventivo en animales es muy bueno. Ahorita, digamos, se está utilizando mucho para prevención ya en cachorros con displasia de cadera, que es un problema, digamos, muy común, entonces, digamos que es una terapia muy buena y sin tantas repercusiones como en las medicinas convencionales.